Me llamo Asir Hortelano, tengo 44 años y llevo en el salto de la vera 6 años. Para mí mostrarles lo que manifesto en silla de ruedas a chavales tan jóvenes es saber que hay un después. O contarles cómo fue mi accidente, lo que hacía antes. Pobrecito, cómo se moverá o cómo lo hará. Se quedan muy sorprendidos. Que se hacen otra idea distinta a la que ellos tenían en mente. Hoy con el chavalito que le lleva en la silla de ruedas que decía, joder, podemos correr un poquito más. El ver que un chaval te diga eso, con la cara de felicidad que tiene, eso no tiene precio.